Los del blanco blanco llegan a cuartos de final convencidos de su talento y su estrategia para seguir avanzando. Pero los pijaos se paran bien en el campo. Tienen poder de ataque y muchas ganas. Son llaves de eliminación directa. Llegó la hora. Once Caldas Deportes Tolima. Partido de ida. El sábado 28 de noviembre a las 5 y 30 de la tarde. Por Winsports y Winsports Online. El sábado 28 de noviembre.